¡Hola Súper Tontas! ¿Cómo están? Yo soy Súper y hoy estamos con un nuevo video para el canal, pero esta vez no estamos con un video de esos que subo así de reaccionando a, no sé, a una feria o reaccionando, no sé, a otra cosa o jugando a un videojuego o enseñando un mod, no. Hoy estamos con un nuevo video para el canal, pero esta vez les vengo a traer un pequeño spoiler y se trata de que mañana voy a subir el especial 100 suscriptores porque ya llegamos a 100 suscriptores, bueno, ahorita en mi celular son 111 suscriptores, pero es que, ay chicos, es que me volví loquísimo porque me di cuenta, bueno, desde hace ya bastantes días empezaron a subir los suscriptores y yo, yo diciendo, ¿qué está pasando? ¿por qué suben? pero me estaba alegrando hasta que después de este día, 100 suscriptores, bueno, fue ayer que subieron a 100 suscriptores, ya me acuerdo qué día fue, pero bueno, solo quiero decirles, ay el camión, hay un camión aquí de morena, así que estoy diciendo morena, tin, bueno, lo que querían, el pequeño spoiler que les vengo a traer es que ya, como ya lo dije, mañana subo el especial 100 suscriptores, porque todavía no lo termino, todavía estoy editándolo, pero solo quería decir esto, estoy bastante emocionado, nunca había llegado a esta meta de suscriptores en mi vida, bueno, en el especial 100 suscriptores vamos a intentar pasar un juego de motos, que supuestamente es difícil, y ahí también voy a explicar por qué no subo videos, voy a explicar ahí, como ya lo dije, como por qué no subo videos, y así, y vamos a pasar el juego, y después ya no sé qué más voy a hacer en el especial, y bueno, como ya dije, solo quería decir eso, la verdad, muchas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias, por suscribirse, ay Dios mío, fue días loquísimos, y aparte, el video que subí de Ice Cream 4, que ya salió, sigo en mi celular, dice, B, no, 13, ya no me acuerdo, mil de visitas, o sea, esto, esto es de locos, o sea, ay Dios mío, no, mi cerebro me está doliendo, mi cerebro me está doliendo, sí, yo creo que eran 13 mil visitas, es que están subiendo las visitas, están subiendo los suscriptores, están subiendo, sí, están subiendo, no sé, a lo mejor ya son ciento, no sé, trece suscriptores, ciento, no sé, están subiendo, este video, estoy volviendo, loquísimo, pero bueno, muchísimas, 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 gracias, y bueno, acuérdense que mañana subo el especial, así que no se lo pierdan para nada, así que bueno, el video está gracioso, eh, porque he estado perdiendo algunas veces, casi, ay ya les conté, bueno, eso solo quería decir, y bueno, me tengo que despedir, porque a esta hora, pues ya debo, no sé, no sé, no sé lo que voy a hacer después, pero bueno, suscríbanse al canal, no olviden de activar la campanita, o también, como antes le decía, la super campanita, que lo dije en el primer video de, activen la super campanita, y bueno, hasta la próxima, bye.